El tema de la obesidad y el sobrepeso es un tema que preocupa a las autoridades de salud y directivos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que están en busca de estrategias para combatir estas enfermedades. De acuerdo a la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios, la obesidad y sobrepeso afecta al 70% de la población de Nuevo León. Por ello es que buscan estrategias a través de su clínica para la prevención y tratamiento oportuno de la enfermedad. La familia Chapa Marín fue una de las que acudieron para poner el ejemplo y cambiar su estilo de vida. Caray, es que es un evento organizado por la universidad, la caminata, el ejercicio siento que es muy importante. Aprovechamos, viene mi esposa, viene mi hija, mi hijo, mi nieto, sensacional. Estamos todos completos acá para participar. Súper, súper. De hecho, mi esposo a mí me invitó a empezar a caminar precisamente por el sobrepeso que traía. ¿Lo van a pesar en televisión? Sí. Pesaba 105 kilos, entonces ya ahorita peso 81. Yo creo que sí sirve. Ellos son docentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se enteraron por medio de su trabajo de esta caminata. Fue así como invitaron a sus hijos y nietos a participar. La caminata tuvo una duración de 20 minutos y a los 200 participantes, al final se les entregó una medalla en símbolo de reconocimiento por iniciar ese cambio de alimentación y actividades. Y el día de hoy es un día muy especial porque es la caminata donde invitamos a los pacientes que están inscritos en el concurso, en la competencia que se llama Cómo Gane Salud y Dinero Perdiendo Peso. Una competencia que empezó en el mes de abril, que va a concluir ahora para el día 4 de octubre. Y la idea es que aquí se integren las familias de los pacientes participantes y todos los que asisten a la clínica. Antes de iniciar esta caminata, a cada persona le tomaron la presión arterial, oxigenación e índice de masa corporal. Así es como las 200 personas adoptan ese cambio permanente y suman a sus seres queridos. Con imágenes de Javier González, Sara López, Noticieros Televisa.